... Buenas de nuevo, nos hemos cambiado de día, nos encontramos en los barrios en nuestras espaldas, en la recreación histórica, concretamente de la Batalla de Torrijos de 1831. Nos sumamos a los actos que se están llevando a cabo con motivo del Día de Andalucía. Estamos en la Villa de los Barrios y aquí comienza este reportaje que nos hará vivir la Villa de los Barrios y su Día de Andalucía dentro de las Jornadas Andaluzas, la segunda de las Jornadas Andaluzas que se celebran desde que comenzaran el año pasado. Nos quedamos con los detalles de esta celebración. Bueno, cuéntenos, Día de Recreación, cuéntanos los detalles. Bueno, los detalles son los preparativos del último pronunciamiento en la España fernandina en el año 1831. Hay, lleva varios años en el exilio de los liberales, hay una junta de Londres, presidida por José María de Torrijos, en el cual se acuerda ya en estas fechas, a partir de 1830, entre 1831 y 1830, el hacer un rompimiento, un pronunciamiento, la semejanza como el que hubo el de Riego en su época en el año 1820. Y después de muchos pormenores, correspondencias, pionaje y demás, pues ya tienen los preparativos en marcha. Aquí, en este momento, es el coronel Manzanares, el que lleva una... Tiene que coordinarse, tiene que con fuerzas que vendrán por la serranía de Ronda, más hombres que traerá José María de Torrijos, que desembarcará en la vía de Algeciras, y en un intento de penetrar por la península, por esta zona, para poder transitar hacia Málaga y proclamar la Constitución. Son todo el mismo bando, es decir, unos son los liberales que desembarcaron en la bahía, al mando del capitán Montalbán, que eran hombres que enviaba torrijos de refuerzo a Salvador Manzanares, que se había pronunciado aquí, y la otra columna son la partida de guerrilleros que le envió José María el Tempranillo, le envió al coronel Manzanares. Es decir, que son dos columnas amigas, pero a la vez las dos apoyando el pronunciamiento de Salvador Manzanares aquí en los barrios. Y Salvador Manzanares es nuestro amigo Jesús Rivera, que da vida al personaje. Estamos hablando de un pronunciamiento de 1931, que junto con otros pronunciamientos ha habido en la ciudad de Cádiz, en breves semanas, y también en Berger de la Frontera, pues bueno, de alguna manera fue una serie de pronunciamientos a favor de la Constitución del año 1812, que de alguna forma había secuestrado el rey Fernando VII, las libertades y derechos que habían conseguido los ciudadanos hasta entonces. Entonces, es un hecho muy importante para los barrios el que conmemore y que, de alguna manera, ponga a la luz de los ciudadanos este hecho que quizás, a mi modo de entender, por lo menos, no sé si no conozco muy bien toda la historia de los barrios, para mí es un hecho histórico que tiene trascendencia a nivel nacional, porque todo lo que sucede aquí en los barrios termina en la prensa de Madrid publicado, por lo tanto, estamos hablando de un hecho importante. Los barrios, aquí y ahora, vamos a recordar un hecho muy importante de tu historia. En el año 1831, el general José María de Torrijos y Uriarte, héroe de la Guerra de la Independencia, representaba la última esperanza para la España liberal que, perseguida y en desmontaja, se enfrentaba con el poder absoluto del monarca Fernando VII. Torrijos envió aquí a los barrios, al bravo y leal coronel Salvador Manzanares y Fernández. Manzanares, junto con varios vecinos de los barrios de San Roque y de Algecira, que sumaron un total de 40 efectivos, se pronunciaron aquí, en esta plaza, a favor de la Constitución del año 1812. ¡Hombre, capitán Montalbán, estaba impaciente por vuestra llegada! ¡Atento a la compañía! ¡Pil, ey! Sabed que desde la serradía de Ronda, me han prometido la ayuda de las distintas partidas de bandoleros. Con estos hombres valientes y generosos y defensores de la Constitución, podremos acceder hasta Londres, hasta Ronda, y allí poder acometer este bello levantamiento para derrotar a este rey felón Fernando VII. ¡Bienvenido a 1831! ¡Liberales de dormijo, bandoleros de Pazolema! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! 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 Puro resolver con justicia y honor cualquiera de esa venecia que tenga con algún miembro de mi partida, a navajas y a jarrotes enterrados hasta la rodilla. ¡Viva! Y por último, juro que si muero, se van a repartir mis dineros, mis ganancias y mis bienes entre los más pobres. Y para que así tose, lo sellamos con nuestra propia sangre. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la prepa! ¡Viva! ¡Viva la Lucía! ¡Viva! ¡Viva los barrios! ¡Viva! ¡Viva los ríos! ¡Viva! No nos tenemos que olvidar de algo muy importante, que los 20 vecinos de este pueblo, de los barrios, una vez que aniquilaron prácticamente toda la partida subiendo la serranía, fueron ejecutados y enterrados aquí en los barrios. Por lo tanto, yo voy a decir ahora mismo aquí un ¡Viva los barrios! ¡Viva la gente que se matió por esos valores! ¡Viva! Hoy nosotros somos la vanguardia, pero pronto, cerca de aquí, el mismísimo general José María de Torrijos desembarcará en la Bahía de Algeciras con mayores recuerdos y él será el que guía a buen puerto este bello y hermoso levantamiento. La alegría y la esperanza de abolir el despotismo de Fernando VII arrolla y implama nuestros corazones y da de los voluntarios a nuestra causa reclutados en el campo de San Roque y en los barrios. Salvador, Manzanares, tu muerte le duele al tiempo, al honor y a la libertad. En el cielo ha aparecido un arcoíris radiante y su estela nos recuerda el valor de aquellos héroes. ¡Que no se olviden los barrios! ¡Que no se olviden los barrios! ¡La gesta de Manzanares! ¡Villa de los barrios! ¡Gritad conmigo! ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva los barrios! ¡Viva! ¡Y viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, pues lo que está representado hoy en los barrios es uno más de los muchos levantamientos liberales que hubo en la primera mitad del siglo XIX. Salvador Manzanares fue un liberal muy reconocido que el 21 de febrero de 1831 va a salir donde estaba exiliado en Gibraltar con unos 70 hombres, va a cruzar la bahía y llegará a los barrios donde al grito de la libertad retomará para las ideas liberales los barrios con la idea de que fuera extendiéndose a todos los demás municipios. La singularidad que tiene la sublevación de Manzanares es que, para los barrios lógicamente, es que hubo muchos barreños que se unieron a la causa. El final, evidentemente, no fue exitoso y fueron en distintas refriegas apresados por los realistas y fusilados muchos de ellos en los barrios. Sobre principios de marzo de 1831 fueron fusilados varios en los barrios de los barrios. Muy pocos pudieron escapar. No pudieron escapar.